El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 19. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito. Ahora tenemos el verbo correr. Nos va a quedar en tiempo pasado de esta forma. Yo corrí. Terminación y. Tú corriste. Isté. Él, ella, usted corrió. Yo. Nosotros, nosotras corrimos. Imos. Vosotros, vosotras corristeis. Istéis. Ellos, ellas, ustedes corrieron. Hieron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito. 1. Disolver. 2. Ejercer. 3. Encender. 4. Encoger. 5. Establecer. 6. Exceder. 7. Mecer. 8. Meter. 9. Padecer. 10. Proceder. 11. Desobedecer. 12. Agradecer. 13. Cometer. Iniciamos con el verbo disolver. Yo disolví. Tú disolviste. Él, ella, usted disolvió. Nosotros, nosotras disolvimos. Vosotros, vosotras disolvisteis. Ellos, ellas, ustedes disolvieron. Ellas disolvieron el azúcar en el jugo de naranja. Ejercer. Ejercer. Yo ejercí. Tú ejerciste. Él, ella, usted ejerció. Nosotros, nosotras ejercimos. Vosotros, vosotras ejercisteis. Ellos, ellas, ustedes ejercieron. Diana y yo ejercimos nuestro derecho al voto. Encender. Encender. Yo encendí. Tú encendiste. Él, ella, usted encendió. Nosotros, nosotras encendimos. Vosotros, vosotras encendisteis. Ellos, ellas, ustedes encendieron. Tú encendiste, tú encendiste, tú encendiste, tú encendiste, tú encendiste, tú encendiste. Todas las velas del pastel. Encoger. Yo encogí. Tú encendiste. Él, ella, usted encendió. Nosotros, nosotras encendimos. Vosotros, vosotras encendisteis. Ellos, ellas, ustedes encendieron. Esta blusa se encogió después de que la lavé. Establecer. Yo establecí. Tú estableciste. Él, ella, usted estableció. Nosotros, nosotras establecimos. Vosotros, vosotras establecisteis. Ellos, ellas, ustedes establecieron. Nosotros establecimos. Nosotros establecimos las reglas del juego. Exceder. Exceder. Yo excedí. Tú excediste. Él, ella, usted excedió. Nosotros, nosotras excedimos. Vosotros, vosotras excedisteis. Ellos, ellas, ustedes excedieron. Los policías no excedieron su autoridad. Mecer. Yo mecí. Tú meciste. Él, ella, usted meció. Nosotros, nosotras mecimos. Vosotros, vosotras mecisteis. Ellos, ellas, ustedes mecieron. Ana meció al niño en la silla hasta que se durmió. Meter. Yo metí. Tú metiste. Él, ella, usted metió. Padeció. Nosotros, nosotras metimos. Vosotros, vosotras metisteis. Ellos, ellas, ustedes metieron. Luisa metió su dinero en la caja fuerte. Padecer. Yo padecí. Yo padecí. Tú padeciste. Él, ella, usted padeció. Nosotros, nosotras padecimos. Vosotros, vosotras padecisteis. Ellos, ellas, ustedes padecieron. Yo nunca padecí de ninguna enfermedad. Proceder. Proceder. Yo procedí. Tú procediste. Él, ella, usted procedió. Nosotros, nosotras procedimos. Vosotros, vosotras procedisteis. Ellos, ellas, ustedes procedieron. Ellas procedieron a la entrega de premios en la ceremonia. Desobedecer. Yo desobedecí. Tú desobedeciste. Él, ella, usted desobedeció. Nosotros, nosotras desobedecimos. Vosotros, vosotras desobedecisteis. Ellos, ellas, ustedes desobedecieron. Nosotros desobedecimos a nuestra maestra. Agradecer. Agradecer. Yo agradecí. Tú agradeciste. Él, ella, usted agradeció. Nosotros, nosotras agradecimos. Vosotros, vosotras agradecisteis. Ellos, ellas, ustedes agradecieron. Ellos agradecieron mucho la ayuda recibida. Cometer un error. Yo cometí. Tú cometiste. Él, ella, usted cometió. Nosotros, nosotras cometimos. Vosotros, vosotras cometisteis. Ellos, ellas, ustedes cometieron. Nosotros cometimos muchos errores. Una vez más recordamos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado. El verbo encoger. Yo encogí. Y. Recordemos el acento gráfico o la tilde en Y. Tú encogiste. Tú encogiste. Iste. Él, ella, usted encogió. Recordemos el acento gráfico o la tilde en la O. Nosotros, nosotras encogimos. Imos. Vosotros, vosotras encogisteis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes encogieron. Ieron. Y. V donuts. Esto ha sido todo amigos. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ERR video número 19. El tiempo pasado en español.